¿Qué ha hecho con respecto al papel que ha podido desempeñar el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con respecto a las intervenciones en el espacio público, ya sean arquitectónicas o artísticas? Yo creo que habría que empezar haciendo una pequeña o no tan pequeña autocrítica. Evidentemente, el Centro Andaluz, el CAC, ha participado en los debates urbanísticos en torno a la ciudad, identitarios, pero quizás de una manera no suficientemente implicada. Todos sabemos que en la ciudad se producen debates importantes por cualquier aspecto, a veces por aspecto importante y en otros por pequeños detalles, y las posturas suelen ser bastante enfrentadas, con poco margen para el diálogo, para la investigación o para contrastar las distintas opiniones y que puedan surgir de ahí otras. El Centro Andaluz no se ha implicado en este tipo de debates y, como he señalado, en los dos últimos es evidente que no hemos participado directamente, que es en el Parasol o en la Torre Peli. Yo creo que, de alguna manera, el Centro Andaluz sí tiene que propiciar la investigación, ser un lugar donde se pueda encontrar y sentir, manifestar posturas que disientan unas de otras, que haya disensión, fomentar la disensión también, porque yo creo que un centro cultural, un centro de arte debe hacer esto. Y, dicho lo que no hemos hecho, también se han hecho muchas cosas, por suerte. Ya tenemos una andadura de 20 años y casi desde el principio se han hecho distintas exposiciones que tenían que ver con la ciudad y completamente con el entorno de la ciudad de Sevilla. Yo destacaría tres exposiciones hechas en distintos momentos. Exposiciones o proyectos. Por un lado, estaría el proyecto de Cultura Ambulante, con intervenciones específicas, como la de Daniel Buren en el río Guadalquivir. Es una de ellas, hubo más intervenciones en ese proyecto, que consistió en una exposición y en proyectos diseminados por la ciudad, de intervención en el espacio urbano. Siempre también efímeros, ambulantes, como dice la palabra, que pudieran ser móviles, que pudieran ir de un lugar a otro. Ese proyecto yo creo que fue especialmente interesante. También yo creo que el proyecto de Atributos Urbanos, que organizó Marta Pellegrin, entre otros, y que planteó una nueva manera de trabajar y con otros medios, que no son los tradicionales en el mundo del arte, que, cuando hablamos como intervención en el espacio urbano, siempre hablamos de cuestiones físicas, no digo ya escultóricas, pero de cualquier otro tipo. Y Atributos Urbanos, la parte que perdura y que fue fundamental fue también un mapeado y fue también todo el proyecto para la página web. De hecho, todavía se puede visitar en la página web del CAJ a través de un apartado que se llama Instrusiones, para que se viera destacar este aspecto. Y junto a ellos también yo destacaría dos cuestiones más, dos proyectos más. Por un lado, la exposición a las ciudades se las conoce como a las personas en el andar, porque también nos sirvió a nosotros para reflexionar sobre el espacio urbano donde nos asentamos, el Monasterio de la Cartuja y, sobre todo, la Isla de la Cartuja, cuya disposición urbanística y cuya construcción fue fruto de la exposición del 92. Investigamos mucho lo que supuso eso en la construcción del imaginario colectivo de la ciudad y los resultados que dio. Pero también investigamos en recuperar algunas figuras que no estaban lo suficientemente conocidas para un público general, como los proyectos de Juan Sebastián Boyaín, sus proyectos cinematográficos y de intervención y modificación de la ciudad. Pero también en distintos proyectos ya específicos de artistas, como en el de Lara Almárcegui, que es una artista que trabaja sobre el espacio, interviene sobre el espacio urbano, también trabajamos con el tema del acuario de Sevilla, que yo creo que es un proyecto también que señala algo. Junto a ellos, a lo largo de todos estos años, se han ido produciendo también ya lo que llamamos nosotros proyectos específicos a determinados artistas, ya sea dentro de nuestros muros o fuera. Yo destacaría uno que fue muy primigenio del Centro Andaluz Arte Contemporáneo, que fue el de Rogelio López Cuenca, que fue toda una serie de proyectos que consistió en una serie de postres que se colocaban en las marquesinas, por ejemplo, de la estación de autobuses o a lo largo de la ciudad, y que trascendía incluso el propio espacio urbano de la ciudad. Pero si decimos esto con respecto al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, yo señalaría también algunos otros proyectos que han venido desde el lado del ámbito artístico, de las bellas artes, pues de una manera que no se utiliza, evidentemente. Pero yo destacaría y creo y reivindico lo del 92, porque, por ejemplo, hubo uno de los proyectos más interesantes de intervención en el espacio urbano que comisario más villas pesas fue en el pabellón de Andalucía, un pabellón de Andalucía que era diseminado por toda la comunidad y que se llamó non plus ultra y consistió en distintos proyectos y exposiciones. Si el de Rogelio López Cuenca iba en este sentido, non plus ultra, con intervenciones de numerosos artistas de otros países, fue, yo creo, que indicó algo que quizás que es por donde no se ha ido, desgraciadamente, o no se ha ido lo suficientemente. Pero también Marvilla Espesa ha continuado esa labor a través de la UNIA, del antipensamiento en la UNIA, con Capital y Territorio. Y hay toda una serie de artistas como Isaias Grignolo, Pedro Ojef, Federico Guzmán, Inmaculada Salinas, esta, precisamente, como Pilar Alvaracín, con algunos proyectos desde las cuestiones de género, porque creo que la ciudad también es exesuada, normalmente fálica, además, físicamente. Bueno, pues sí que ha habido esa cierta continuidad que no es la que se ha visto, o no es la más conocida, pero claro, ahí estáis vosotros ahora para mapearla y para que se dé a conocer. Quizás lo que se ha visto, las intervenciones que se han visto, han ido hacia el lado más negativo de la DESPONO 22, si lo que se ha seguido más subterráneamente es lo que he señalado a partir de Nonplusultra, o los proyectos que hemos hecho en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, digamos, la cultura que ha pervivido, la que ha triunfado con respecto a la exposición del 92 ha sido la cultura como espectáculo, ¿no? La espectacularización de la ciudad o la turistización de la propia ciudad. Y esto se ha manifestado en los proyectos de intervención urbana, quizás el que más evidente es las setas, ¿no? Oye, que popularmente se conoce como las setas. Eso es fruto del 92, de la cultura entendida como del 92, o la cultura como espectáculo o la arquitectura como icono, ¿no? Que ha triunfado no solamente en Sevilla, es evidente. Pero bueno, si eso ha triunfado por un lado, y es lo menos interesante, creo que ahora lo que nos toca es reivindicar y mapear, estudiar, y en la manera que podamos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo lo vamos a hacer, propiciar intervenciones que sean, como lo que he dicho, honestas y modestas, ¿no? Honestas, que actúen desde la honestidad y que sean capaces, aunque sean ambiciosas intelectualmente, sean modestas, ¿no? Sean capaces de ser, cuando uno es modesto, es capaz de cuestionar lo que hace y saber que lo que hace no es lo más importante, sino que es capaz de relativizar, ¿no? Y bueno, aquí hay un arma, además, en la ciudad, que se dice que es característica, que es la ironía, ¿no? O la gracia, o creo que eso también es algo a reivindicar, ¿no? Ha actuado desde una posición que… Bueno, Rolte hablaba de esto, ¿no? De que el ironista era alguien que era capaz de cuestionarse a sí mismo, ¿no? Y entonces, cuando hagamos una práctica de intervención urbana, desde la honestidad, desde la modestidad y con ironía, que sean capaces de cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Hacia dónde podemos ir, pero que quizás que no vaya, se va hacia dónde vayamos. Quizás la crisis, que os interesa a vosotros especialmente, ¿qué efectos ha tenido la crisis? La crisis tiene un efecto que, evidentemente, positivo es, y es que se está produciendo algo que era necesario, que era un decrecimiento. Es decir, había que decrecer en algún momento, ¿no? Yo recuerdo un proyecto en el que vino Federico Guzmán, que planteamos los límites del crecimiento, ¿no? A ellas es un famoso ensayo que publicó el MIT de Massachusetts, pero, ¿y cómo lo habíamos pasado? Nos habíamos pasado de la raya, ¿no? Y que era necesario, planteaban ir a decrecer, ¿no? La crisis, por desgracia, esto se está haciendo de forma brusca y sin pensar en la gente, ¿no? Pero también tiene ese efecto que, pues, sacarlo, ¿no? Que es positivo ir hacia el decrecimiento. Y quizás, en el sentido de que no se está construyendo tanto, o no se está construyendo, podemos decir, nada, o no se está haciendo prácticamente nada del espacio urbano, eso sea algo también positivo, porque lo que se ha hecho en los últimos años, desde el poder, vamos a llamarlo así, desde los poderes, no ha sido especialmente adecuado y relevante, ¿no? Yo recuerdo que este fin de semana he visto en un medio de comunicación el resultado de, bueno, uno de los arquitectos que han sido seleccionados en un avional de paisaje, ¿no? Justo porque habían eliminado las huellas de la construcción, habían intervenido para eliminar las huellas de la construcción de una organización en la Costa Brava, ¿no? Creo recordar. Bueno, pues, quizás ahí es hacia donde tengamos que ir, quizás es un proyecto hacia donde que podamos iniciar, ¿no? Intentar borrar las huellas del desastre producido en los últimos años, ¿no? Y quizás que tengamos una labor que realizar en el espacio urbano, ¿no? Quizás que, para terminar, es lo que me gustaría señalar, ¿no? Justo porque... ¡Buen obligations! ¡Muchas gracias!